Con corrientes y con la gente, ¿no? Así que estoy muy, muy contenta. El apoyo fue importante, ¿no? Que tuviste de toda esta zona, ¿no? Cuando pedías en la votación y demás. ¿Sentiste ese apoyo? Sí, totalmente, totalmente. Se siente, la verdad que se siente muchísimo. La repercusión en el programa, cuando dicen tu nombre, que saliste salvada, es increíble. Porque uno piensa, o sea, no estamos hablando de 10 votos, estamos hablando de muchos votos. Uno compite contra gente que, no sé, de Córdoba, de otros lugares, ciudades más grandes, y que vos decís, guau, o sea, hubo mucha gente que me votó, y no solamente de corrientes, sino de otras provincias del país. Y uno, por ahí no toma la dimensión de lo grande.